Oh, mierda, pero lo que estaba en el salón. Oh, pero mire, me dice flow. Ve acá, mami. Mami, mami. Y esa peluca que tú tienes. Va a seguir hablándome de cuartito y tú no tienes. Dece tranquila que su marido la mantiene. Usted está fundida con él, pero a usted le gusta, te pene. Tú se hablaba, tú lo tienes y no retienes. Tú estás claro con culito como este, tú lo tienes. Por esa gata, ven y pómelo en la cara. A ver si es verdad que tú eres una bandida y tú eres mala. Tú jura y jura que yo siempre estoy chimpada. Ay, a toda la amiguita tuya ya estoy harto de doblarla. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. ¿Quieres que me desacate y que te haga tu chucada? Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. Desacátate, ven, dale, pómelo en la cara. ¿Quieres que me desacate y que te haga tu chucada? Desacarta, carta, carta, carta Quieres que me desaques a ti, que te haga tu chocada Tengo las vainas, pa' que tú la pruebes Te emocionas cuando eso cora bajo a ti se te mueve Si se pone duro, te juro, me pongo plebe Grábame enterita, yo lo sudo si tú quieras Con una maniaca, te juda que te den el pelo Y yo estoy loco por meterlo, pero después te va en celo Ese culito tuyo, yo no me canto de velo Tú pintas una moñequita, tú pareces una modelo Abusadora, te me abre como una computadora Y me mames de huevo, que si no me lo escupe te ahoga A veces me pregunta que si estoy paso de droga Y yo le digo no mami es que yo estoy practicando yoga Desacatate, ven dale ponmelo en la cara Desacatate, ven dale ponmelo en la cara Desacatate, ven dale ponmelo en la cara Quieres que me desacate y que te haga tu chucada Desacatate, ven dale ponmelo en la cara Desacatate, ven dale ponmelo en la cara Desacatate, ven dale ponmelo en la cara Quieres que me desacate y que te haga tu chucada Ay coño subimos el naperaje Tengo la nota prendía La calle tu fogón chingadera todos los días Me puse bien puta y eso que yo no quería Me puse bien puta y eso que yo no quería Ay coño subimo el operaje, te engordás no te prendías. La calle de fogón, chingaderas todos los días. Me puse bien puta y eso que yo no quería. Ay Coño. Coño. Desacate, calda, 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 calda. Ay coño. Ay coño. Ay coño. Desacate, calda, 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 calda. Desacate, calda, 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 calda. ¿Quieres que me desacate y que te haga tu chucada? Ah, eh, rompe mi Iguan, ¿qué es lo qué? Ando con la materialita, tú sabes que uno lo que hace, digo, mundiales, pa' que esté claro, no estamos en este. Estamos atrás de los cuartos, digo, RIMATO, que es lo que el F-Récord, B-Juan, que es lo que, digo, el cable en la volanta. Hablamos ahora, tú sabes que en Belén, en verdad, uno graba con vaina fresa. Digo, de aquí voy a grabar con Jennifer López, pa' que esté claro, es. No quiero burles, de aquí pa' Hollywood, digo, rompiendo récord, con todo el dinero récord. Hablamos ahora, mierda, perdón, perdón.